Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer unas tortitas de boniato. Para esta receta necesitaremos, como no, un boniato, harina de avena, bebida de avena, melaza de arroz o sirope de agave, aceite de coco, coco rallado, canela y unos arándanos y unas frangüesas. Primero pelamos el boniato y lo cortamos en trozos medianos. En un cazo añadimos medio vaso de agua junto con los trozos de boniato y lo dejamos cocer durante 30 minutos a fuego medio. Una vez cocidos, los ponemos en un vaso de batidora. Añadimos un vaso de harina de avena, un vaso de bebida de avena, una cucharadita de canela y dos cucharadas de melaza de arroz. batimos todo hasta que quede una masa homogénea. Una vez batido, añadimos una cucharada de coco rallado y lo mezclamos todo bien. En una sartén con una cucharadita de aceite de coco empezamos a hacer las tortitas. Con la ayuda de una cuchara formamos un círculo y nos aseguramos de que la tortita esté bien hecha, por un lado antes de darle la vuelta. Repetimos la operación hasta que la tortita se dore bien. Para acompañar las tortitas, hacemos una mermelada de arándanos y frangüesas. Para ello, coceremos la fruta junto con medio vaso de agua durante 15 minutos a fuego medio. Podéis añadirle un poco de melaza o sirope para endulzarlo más. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya tenemos todo listo. Si te gustan nuestros vídeos, no te olvides de darle al like y suscribirte a nuestro canal. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en comentarios en Instagram o visita nuestra página web www.nutricionistayudith.com. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!